Editorial CEPE presenta que desarrollan en cada una de ellas una serie de actividades en base a los siguientes tipos de contenidos. 1. Indicadores de actividad, habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir. 2. Indicadores de actividad, categorías, vocabulario, gramática, funciones comunicativas, canciones y más, fonética, aspectos socioculturales y sociolingüísticos, complementarios y actividades divertidas.